La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Hermanos, en primer lugar muchas gracias porque lleváis mucha ilusión en vuestros hombros. Lleváis a la Madre de Dios, lleváis a la Iglesia y lleváis a ese San Juan tan extraordinario que significa a todos los que somos seguidores de nuestra Madre, la Madre, la Iglesia y sus hijos. Y todo Jerez pendiente de que hagáis un broche de oro a esta ilusión que hay en este pueblo tan querido. Me gustaría sobre todo poner a los pies de la Virgen y a los pies de nuestra Patrona, a los pies del desconsuelo, a los pies de San Juan, al pueblo de Ucrania. Por ellos, hermanos, por ellos. Por ellos, hermano. ¡Fuerta arriba! ¡Cielo! ¡Dos por Iguabariel! ¡Alce! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Fuerta arriba! ¡Fuerta arriba! ¡Fuerta arriba! ¡Fuerta arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!